Al final si tenías razón. Eres mucho más rápido que yo. Pero eso no te sirve de nada si no puedes siquiera herirme. Oye, eres un tramposo. Tú dijiste que aceptabas el duelo en primer lugar. Bueno, puedo ver que debía demostrar que era más rápido que tú. Mierda, no puedo perder tanto tiempo en este lugar. Vale, tengamos el duelo. Finalmente, ya me estaba aburriendo. Ese tipo es bastante fuerte, y tiene una gran sed de sangre. Pero... ¿Por qué se está limitando? Empiezo yo. Invoco a llamar. Seteo una carta. Y en la fase final, agrego a Jare. Y descarto al mismo. Robo. Invoco a Conejo Rescatador. Ahora. Lo destierro. Y invoco a dos Alexandrite desde mi detra. Es el momento. Activo polimerización. Uso a NIS-2 Alexandrite como material. Invocación por fusión. Espera, ¿Dónde está? ¿Pero qué? El primer dragón. Lamentablemente este lugar es muy pequeño como para dejarlo aparecer. Así que solo podrá aparecer afuera. Ahora primer dragón. Ataca a Yamato. No se caga esa cosa, pero no puedo dejarle hacer lo que quiera. Activo prisión dimensional. Yote en cadeno lanza. El primer dragón pierde 800 puntos de ataque. Pero no será afectado por magias y trampas. Tercero, primer dragón. En el cálculo. Activo acrame. Ahora el ataque de Yamato se hace el doble de su ataque original. Ya veo, así que no puede ser destruido En realidad, él no puede ser destruido por monstruos que no sean normales Seteo una carta y termino mi turno Ya veo En ese caso Robo Invoco a postura Ahora Corramato y tortura Poderoso guerrero Ven y sirvenle una vez más Invocación XYZ Ven a mí, Susanoro Por Susanoro Le saqué un material Y mando a Kinen al cementerio Ahora activo su efecto Lo destierro desde el cementerio Y destruyo a primer dragón ¿Pero qué? ¿Pero qué? Lastima Lo cual tampoco le afecta El efecto de los monstruos Así que No hay nada en mi death Que sea capaz de derrotarlo Termino mi turno Robo Invoco al guía del inframundo Por defecto Invoco al mimico oscuro nivel 3 Ahora Con mi guía y mi myth Overlay Poderoso bestia Ven y sirvenle una vez más Invocación XYZ Aparece Leviair El dragón del mar Por Leviair Le saco un material Invoco a Conejo Rescatador Desde mi zona de destierro Ahora Lo destierro Invoco a dos brujas oscuras Ahora con mis dos brujas Overlay Poderoso caballero Ven y aplasta a mi enemigo Invocación XYZ Ven a mi Paladrinamo Ahora por Paladrinamo Le saco dos materiales Y niego el efecto de Susanoo Te encadeno Tortuga Por lo que el efecto de Paladrinamo Es negado No importa Veamos como respondes a esto Paladrinamo Ataca a Susanoo Te activo a Jare Desterrandero Te encadeno a Honesto Por lo que Paladrinamo Gana la misma cantidad De ataque de Susanoo Ahora Termina lo Paladrinamo Por Jare Susanoo no es destruido No importa Solo puede protegerse una vez El primer dragón Ataca a Susanoo Ahora activo Llamada de los condenados El Cocoa Alexandrite Ahora Alexandrite Y Babyair Atáquenlo directamente Esto es demasiado fácil Seteo una carta Y con esto termino Mi turno Robo Estás sonriendo ¿Habrá robado algo bueno? Esto termina Oye 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 Sé que vas perdiendo Pero no empieces a decir estupideces Solo porque te voy a ganar Entonces Mejor te lo demostraré Activo Reencarnación Bujín Un poco Yamato Desde mi cementerio El Jare Desde mi zona de bestiarro Ahora Ko Yamato Y Jare Overlight Poderoso guerrero Ven y sin ven de una vez más Invocación XYZ Ven a mi Susanoo Por Susanoo Le saco Un material Y mando a Tortuga Al cementerio Ahora Ataco A primer dragón Espera No me digas Que el tiene No te dejaré Activo Fuerza del espejo Te encadeno A Jare Desterrándolo Por lo que Susanoo No es destruido Calculo de daño Encadeno A Honesto Por lo que Susanoo Gana ataque Igual al ataque De primer dragón Acábalo Susanoo Susanoo Tiene una condición Es capaz De atacar A todos Los Moustuos Al menos Una vez Me confié Demasiado Por primer dragón Susanoo Ataca Al resto De sus Moustuos Find Recorda Casi Tiene una condición Me Dime A Yo De De Casi Inter Casi Dos A ¡Suscríbete al canal! Todos tus esfuerzos no valen nada. Ya tengo este duelo ganado. Tú. La verdad, no esperaba verte aquí. Pero ya veo. Así que tú fuiste, quien sacó a esos tres de mi control. Ya he perdido demasiado tiempo. Si sigo en este lugar, pronto me descubrirán. Terminaremos esto pronto, Tomás. Oye, este... Maldición. Así que, si el duelo termina sin un ganador. Aún así se recibe todo el daño. Oye, ¿por qué interfieres? Estás bromeando, ¿verdad? Ibas a morir. Te debo un favor. Y ya lo he cumplido. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Pero aún así, irás a por él. ¿Verdad? Claro. Me he prometido algo a mí mismo. Y a Juan, y a Diego. Acabaré con el maestro. Con todas esas heridas. Aún sigue pensando que podrá derrotarlo. Humanos. Realmente son criaturas muy estúpidas. Pero. Incluso si logra derrotarlo. No será el final de esta batalla. Siento a muchos enemigos acercándose hacia la base de la sociedad. No será el final de esta batalla. No será el final de esta batalla. Hey. Me encontré con un cadáver despedazado cuando venía. Un tipo con pelo celeste y una espada de madera. Estoy seguro que tú sabes quién lo hizo. ¿A qué quieres llegar con esto? Diego. No engañas a nadie. Todos sentimos tu sed de sangre. Desde que esa chica te liberó del control del maestro. Has tenido una sed de sangre impresionante. Como si fueras a atacarnos a todos en cualquier segundo. Tiego, tú no puedes controlar tus ansias por matar. En realidad, ni el maestro pudo contenerte. Cuando nos separamos por un año. Tres organizaciones fueron despedazadas por un sujeto de pelo verde. Cada una, exactamente cuatro meses después de la obra. Tiego, yo. Tíos de la guerra. ¿Qué pasa? La base del norte y todos sus miembros fueron aniquilados por otra facción. Son cientas de personas. Ellos. Son la facción de Barba Negra. ¿Qué? ¿Qué está haciéndole aquí? ¿No es obvio? La sociedad siempre tuvo problemas con Barba Negra. Así que Barba Negra, espero que alguien los debilitará lo suficiente, para poder terminar con los que quieren y tomar sus territorios de manera fácil. Además, también está Tomás aquí. Por lo que Barba Negra puede acabar con muchos de sus enemigos de manera muy fácil. La verdad es que es un plan muy predecible. Pero ¿qué funciona en estas situaciones? El ejército de Barba Negra debe pasar por aquí. Para llegar a las otras bases, en donde se encuentra el resto de nuestro equipo. Sojekin. Ve y advirteles sobre Barba Negra. Una vez que limpien su respectiva base, deben retirarse. No pierdas el tiempo, de rápido. Diego. Aún así. Quiero que después de esta batalla. No te vuelvas a acercar a Tomás y al resto de lo que nedos. Tu ser de sangre nunca podrá ser satiada si sigues estando con nosotros. Eventualmente te descubrirán. O no podrás controlarte. Y terminarás matando a alguien cercano. Eres demasiado peligroso, Diego. Solo traes muerte a donde vayas. Imbécil. Tú y Tomás también traen muerte donde quiera que vayan. Ahora mismo, estamos liderando una masacre. Contra nuestros viejos amigos. Siempre hemos causado muertes. Tú causaste la muerte de Rey. No te atrevas a mencionarla como si nada, bastardo. Patético. Eres más estúpido de lo que pensé. A ti te da igual a quien debas matar. Puedes hacerlo en cualquier momento. Y sin importar quién sea. Un amigo, o un familiar. Patético. A ustedes ahora les cuesta mucho más matar. Lo puedo notar. Y no es solo porque son nuestros amigos. Sino también, porque ustedes realmente nunca lo han disfrutado. Hasta ahora solo mataban fácilmente por el maestro. Pero ahora. Si actúan a como realmente son. Ustedes se han hecho débiles. Apuesto a que no mataste a Dante. Déjame adivinar. Es porque piensas que a Rey no le gustaría que matase por ella. ¿Verdad? No importa, al menos. Hazme este favor. Toma el camino largo. Embosca a Barba Negra. Y acaba con él. No me importa si lo matas o no. Solo túmbalo, si es necesario. Eso hará que su ejército se retire. Yo los mantendré ocupados. Diego. Si peleas solo contra ellos, tú. Idiota. ¿Te has olvidado de cómo soy cuando no me limito? Pelearé con todo lo que tengo. Tú vea por Barba Negra. Rápido. Supongo. Que este es el adiós. Ya viene. Te ves muy bien. Para parecer un cadáver. Esa. Diego. No me contendré con nadie. Ni siquiera contigo. No sé por qué hacer todo esto. Pero ya no importa. Acabaré con cualquiera que intente pasar por aquí. Escuchen soldados. Ustedes no pueden hacer nada contra él. Retrocedan. Déjenos a nosotros lidiar con él. Los cuatro generales de Barba Negra. Tal vez sean los únicos que pueden resistir mi poder. Ya veo. Así que él puede materializar su presencia para provocar miedo y paralizar a sus enemigos. Es una lástima que eso no funcionaría contra nosotros cuatro. No importa. Si no, esto sería demasiado fácil. Aún sigue este play. El camino hacia mi libertad. Y la voluntad de todos los miembros de mi sociedad. Se encuentra a través de ti. Y el camino para dejar mi pasado detrás. Se encuentra a través de ti. Acabemos con esto. Al duelo. Adiós. 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 Adiós.